Hola, bienvenidos a HazClick.com, con la información más importante hasta el momento. Una zona de inestabilidad en las costas de Jalisco, la onda tropical 35, el frente frío 3 sobre Baja California y un canal de baja presión en el interior del país, favorecerán potencial de tormentas. Profeco informó que actuará con todo rigor en contra de comerciantes que aprovechándose de la contingencia incrementen los precios de los productos de primera necesidad. En la Cruz Roja Jalisco trabajan sin parar en el armado de despensas. El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 5.1 grados en San José del Cabo, Baja California Sur. Los partidos suspendidos de la jornada 10 se disputarán los días 17 y 18 de octubre próximos. Síguenos en todas nuestras redes sociales.